Los civiles ucranianos han pagado un alto precio en la primera semana de guerra, mientras el invasor ruso continúa avanzando en el este y en el sur del país, donde intenta atender un corredor terrestre entre el Donbass y la anexionada península de Crimea. Los bombardeos rusos comienzan a hacer mella en la población civil, especialmente en las regiones rusoparlantes, que están ofreciendo mucha más resistencia de la esperada por el Kremlin cuando anunció su intención de desnazificar el país vecino. Como resultado, según el Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania, en los siete días de conflicto han muerto más de 2.000 civiles ucranianos, cifras que no llegaban al medio millar hace apenas dos días. Entre ellos han fallecido 21 niños y 55 han resultado heridos. Además, Rusia ha destruido cientos de infraestructuras de transporte, viviendas, hospitales y guarderías. Los edificios gubernamentales y las academias militares de Kharkov volvieron a ser el epicentro de los bombardeos rusos desde primera hora. Durante la madrugada desembarcaron en la ciudad las fuerzas aerotransportadas rusas que se hicieron con el control de la estación de tren y el puerto fluvial. Además, las tropas rusas incrementaron la presión en el cerco sobre Mariupol, ciudad estratégica situada en la región de Donetsk y bañada por la costa del Mar de Azov, al igual que ocurre con Nikolayev, mientras ya controla Melitopol en la región de Saporotsia. Mientras, Kiev se prepara para un asedio y posterior asalto ruso. En el centro de la ciudad hay controles casi en cada esquina. Nadie se salva de los chequeos. Las llamas aún siguen ardiendo en los edificios colindantes a la torre de televisión alcanzada el martes por un misil, mientras las autoridades locales insisten en que controlan la situación y que sus habitantes están decididos a defender su tierra a cualquier precio.